Buenas, buenas mi gente, bienvenidos a un nuevo videito. Antes que todo les quiero decir que me encuentro en Valdivia, el río Calle Calle, ahí va un catamarán avanzando también. Pero primero que todo, acá están mis redes sociales, está mi Instagram, mi canal de YouTube. Suscríbanse, activen notificaciones, dejen su comentario, su corazoncito, su like y todo y mucho más. También síganme ahí en TikTok y en las otras plataformas. Así que me encuentro acá en Valdivia porque me dijeron, tienes que ir a probar la comida en el mercado de Valdivia. Dije, bueno, ok, voy para allá. Dije, tienes que probar el Valdiviano, si no me equivoco se llama. Es como un ají de gallina o algo así. Lo voy a corroborar ahora cuando llegue al mercado central de acá, de Valdivia. Pero estoy con el fondo del río Calle Calle. Qué ciudad más espectacular, bonita, la gente se ha cortado a la raja, súper buena onda. Así que vamos camino para allá. Y bueno, antes de llegar al mercado, que ya lo veo desde acá al frente. Miren, está allá el gris que se ve allá o blanco. Antes de llegar, ayer vine a visitar en la tarde la costanera de acá de Valdivia. Y bueno, los que me siguen en Instagram y vieron mi historia habrán visto que andaban varios lobos marinos acá en la costanera. Pero la ciudad es súper tranquila, súper bonita, muy limpio. Y me llevo una muy grata imagen de Valdivia. Así que acá estamos bloqueando. Voy al mercado, estoy llegando. Estoy medio cansadito. Pero tengo mucha, mucha hambre. Así que quiero ya probar estos ricos platos del mercado de Valdivia. Así que vamos allá. Ya, llegamos al mercado, estoy en un local que se llama Entre Piso Restaurant Local 203, si no me equivoco. Me dijeron, oye, sube para acá, aquí te atiendo a la chica Jessica o cualquiera de las otras chicas, súper buena onda. Me lo recomendaron. Acá tengo la carta, es bastante grande la carta. La estoy viendo. Hay una que me recomendaron como Valdiviano. Pero tengo una gana de comer un caldillo congreso. Bueno, los que ya han visto mis videos anteriormente saben que a mí me encanta el caldillo congreso. Pero voy a ver a ver si qué pido. Una consulta, ¿tienen el plato, sé que se llama como Valdiviano? ¿El Valdiviano no? ¿No? ¿Cuál más como está acá? ¿Pero quieres sopita, marisco? Me dijeron que probara el Valdiviano. ¿El Valdiviano? ¿El Valdiviano? ¿Es como el Ajiaco? ¿Sí? Se supone que lo hacen con este champi de carne. Ajá. Pero no, ¿tienen acá no? Nosotros tenemos Ajiaco. Ah, ya. De Bacudo, no lo hacen con carne fresquita, pero no con la carne en la parrilla. Ah, con el otro, ya. Acá no. Igual, si quieres probar algo de la zona, prueba las manchas. ¿Las manchas de la parmesana? Sí, voy a pedir una mancha de la parmesana. ¿Cuántas vienen? Entre 10 y 12. Ya. ¿Y un caldillo congreso? ¿Con camarones o sin camarones? ¿Son camarones de los chiquititos? Sí, pues claro, son de los chiquititos de Corea con calibre 14, creo. Ya, caldillo de congreso o de con camarones. ¿Y ahí de entrada las manchas? Sí. Vale. O que venga todos juntos, no sé. O sea, de parado. ¿Tiene para bebé? ¿Jugo naturales tiene? Framboz y frutilla. Quiero jugo de frambuesa. ¿Alguna ensaladita? No. A ver. Ya, mira, vine a este local. Todos me dijeron, voy a tener que probar el baldiano y todo. Que es como un Ajiaco de gallina, pero lo hacen con la carne seca. Que muchas veces debe ser la que se vende como un sobrecito. Si no me equivoco, si estoy equivocado, por favor, corrijanme, escríbanme acá abajo. Muchas veces esa carne la ocupan para un previo al carriete, porque supuestamente como que te hace durar un poco más, para que no te cubres tan rápido. Charky, si no me equivoco, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Entonces cada ejemplo lo hacían con Ajiaco, pero con carne fresca. Pero me dijeron que tenía que ser el baldiano sí o sí. Así que como no había eso, yo como ustedes saben que me encanta el caldillo congro, pedí caldillo congro, pero acompañado con camarón. Pero de entrada pedí macha a la parmesana, que ya los que han visto mis videos también saben que me encanta el marisco y todo, entonces pedí macha a la parmesana. Y ya como platos fondos, me pedí un caldillo congro, pero con camarón. Nunca lo he probado, caldillo con camarón, así que me dijeron que eran de los camarones que son como chiquititos, así que vamos a ir viendo qué sucede. De entrada, bueno, estoy en el mercado. Estoy en el mercado acá de Valdilla, pero me imaginaba que era un mercado como de puro restaurante, pero está mezclado como con ferias artesanales, con cosas típicas de acá. De Valdilla, con los llaveros, cosas de madera. La verdad que me gusta esta combinación, porque siempre uno como que en la cabeza tiene esa idea de que no, un mercado es esto, después no es ferias artesanales, solo esto. Entonces acá como que está mezclado entre ambas cosas, así que vamos a ver qué viene. Gracias. Es picante, ¿cierto? Sí. Según la percepción de cada cliente. Pero sí es picante. Me han dicho... Sí, me han dicho... Bueno, y la atención, las chicas por lo menos han sido súper simpáticas, súper buena onda. Me llevo ya el pancito, el típico para picar, con ají picante. Ya, gente, llegó el primer... Bueno, les había contado que había llegado el pancito. No lo he probado, así que vamos a probar. El ají no, porque está muy picante. Es pan amasado. Sí es como pan amasado de los gorditos. Está mortal, está muy rico. Y además me llegó un juguito de frambuesa que pedí, natural. Y el único detalle... Esto ya es de regodión nada más, que no viene como jugo completo, sino viene con harta espumita arriba. Está mortal. Está como súper equilibrado. Esta es como la acidez de la frambuesa. Y la azúcar que le ponen y todo, así que no. Está bueno, por lo menos está bueno. La atención igual ha sido rápida. O sea, como que llegué, me traje el pan, el pebre, el juguito y todo. Así que 10 de 10. Por lo menos está ahí. Bueno, ahí dice lo mejor de Valdivia a su mesa. Así que vamos a ver qué tan real y cierto es que lo mejor de Valdivia a la mesa. Ya llegó el primer momento que llegaron las machas. Son 2, 4, 6, 8, 10. 12 machas. Y tiene una decoración de un tomate ahí, enrollado como una flor y todo. Está muy bonito. No sé si lo hicieron especialmente para vivo o siempre así. Pero ya, le voy a bajar de una. Aparte, bueno, esto me lo recomendaron las machas porque me dijeron que cuál era típico acá. Y aparte de ser típico, era muy fresco. Así que vamos con la primera. Wow, wow, wow. Está espectacular. Wow. Está muy rica. El queso está bueno. No sé qué queso es, pero está rico. Y están como jugositas. De verdad que están buenas. Es que me encantará la macha de parmenzana, de verdad. Miren. Wow. Oye, de verdad. Llevo 2, 4, 5. 5 machas. Y no sé si me coma todas, pero están buenas. Están muy ricas. José Ignacio Lucero. Tenemos que venir a Valdivia con más tiempo. Y poder grabar lo que está. Y comer. Porque está muy rica, de verdad. Hasta el momento yo se los recomiendo. Sí, lo único que me dio lata, que yo quería probar, pero ya me había sentado y todo. Entonces me dio como cosa cambiar medio local. Quería probar Valdivia, ¿no? El que era el asiaco de acá y todo. Pero el tema de marisco, obviamente que también tenía que probar porque es todo fresco acá de la zona. Entonces, está espectacular. Nada que sí con las machas. Estoy quedando satisfecho, eso sí. Se lo debo confesar. Mira que tiene una cantidad de queso. Wow, Dios de Dios. Maravilloso. Nada que sí me quedan cuatro machos. El juguito de frambuesa, a pesar de que faltase poquito, está bueno. Miren lo que viene ahí. Oh, muchas gracias. Te falta la cucharita, te lo traigo el tiro ya. Acaba de llegar el caldillo de cóndiro. Miren, el humito que tira está calentito. Se ve bueno. Se ve prometedor. ¿Qué quieren que les diga? Se me llegó a empañar el lente con el vapor que he tirado aquí, de verdad. Es que se ve... Los camarones son grandes. El congreso se ve grande. Con esto, yo ahora me voy a Puerto Montt. En el bus voy a ir así. Guatita ría, corazón contento, guatita llena. Voy a ir muerto durmiendo. Lo que sí, yo no sé si a ustedes, pero yo le pongo un poquito de limón al congrio. A mí me gusta el limón en realidad en los mariscos. Ya sea en caldillo, en salmón, en congrio, frito. Yo voy y le mando limón. Pero siempre, es igual soy mañoso. No sé si ustedes, si ustedes son igual que yo, comentenme acá abajo. Lo único que no perdono en la vida, en la cocina, es el limón. El limón tiene que ser natural sí o sí. Si es en botella, a mí no me gusta. La verdad que, primero porque me da mucha acidez el limón en botella. Y el natural no. Y segundo, es que es un sabor totalmente, totalmente diferente. El en botella es como más, es malo la verdad. ¿Para qué? ¿Para qué no voy a mentir? Si usted sabe. Oye también, mire, un poco de frito de limón. También quiero aprovechar y agradecer a todos por la buena onda que me entregan en cada video. La verdad que estoy súper contento, súper feliz. Así que, nada, estoy agradecido de ustedes, del cariño que me entregan los videos. Que esto, obviamente, es súper diferente a lo que yo hago en Mago Calmana. Entonces, encuentro bacán que ustedes sean así conmigo y que disfruten cada canal. Y también las recomendaciones. Cuando a mí no me gusta algo, yo se los digo. Y se los he hecho, se los he dejado saber en otros videos. Y cuando a mí me gusta, les voy a decir, oye, esto es verdad, 100% recomendable para que vengan. Desde mi perspectiva, por lo menos. Llegó, llegó el momento de probar. Pero mira qué delicia. No, aquí le da la verdad. ¡Chau! Se basaron. Primero, antes de probar el congrio, voy a probar un camaróncito. Llegó el momento de probar el congrio. A ver. El camarón estaba bueno. Estaba bueno, por lo menos. Tiene cilantro o perejil. Nunca sabía la diferencia entre cilantro y perejil. Él las comió. Oye, pero miren el plato, por favor, qué gigante. Está rico. Está bueno. Miren este pedazo. El pedazo de camarón y de congrio. La verdad que... Bien, bueno. Harto, harto congrio. Eso es lo que me gustó. Y yo igual lo he dicho en otras veces. Por ejemplo, como el video que probé en el... En Dichato. Que lo pueden ir a ver por si no lo han visto. El congrio... Pero, a ver, yo dije... A mí me encanta el caldillo congrio. Sobre todo porque el congrio es frito. Pero me gusta mucho el caldillo. Pero me carga, odio cuando voy a un lugar. Porque aparte el plato no es barato, generalmente. Y me carga cuando voy a un lugar y te entregaron así un pedacito chico de congrio. Y yo condenado, guato, no, de congrio. Como harto. Y acá hay harto. Y se nota que al tiro cuando uno es ciudad de... Tiene costa. Porque el marisco es diferente. Es con más cariño. Es más apuntado el plato. Una delicadez. O sea, una riqueza. Mirá lo que te estás perdiendo, José Quinoza Cucerón. De verdad que no tengo nada que decir. O sea, en realidad sí. Tengo mucho que decir porque está espectacular. No me equivoqué el lugar. Para pedir el caldillo. Está bueno. O sea, lo único que yo le eliminaría el caldillo con congrio es la papa. Lo que siento que está de más porque... O sea, está de más siempre cuando el caldillo es congrio abundante. Ahí creo que la papa está de más. Yo por lo menos en mi caso no me como la papa generalmente porque... Con tanto caldillo prefiero... O sea, con tanto congrio prefiero priorizar el congrio que no lo como siempre a que comerme una papa. La gente me queda mirando así como... El caldillo con camarón 10.000 pesos. Que de hecho el caldillo congrio solo estaba a 8.000. Este yo lo encuentro más barato que en otros lados. Yo he pagado más por el caldillo congrio hasta 16.000 pesos y 18.000 por ahí. Entonces yo encuentro que está barato. Y de verdad que está espectacular. Está muy, muy rico. Se lo recomiendo. Y el jugo de frambuesa salió 3 lucas. El jugo natural no es pulpa. Así que está bueno. Sí, la única experiencia, insisto, me quejé por esa diferencia. Pero nada más. Y la cuenta total salió 25.000 pesos. Incluida la propina salió 27.500. Ahí está. Así que gente acabo de venir a comer. Voy a esperar el video afuera con la costa. Así que por acá la comida está ready. Se lo recomiendo. Se llama Entre Piso Restaurant. Está en el local 213 del mercado de acá de Valdivia. Ya, con esta hermosa postal quiero despedirme de este video de esta ciudad maravillosa que es Valdivia. De verdad que ha sido increíble. No le había puesto de nota del restaurante. Del 1 al 10 le pongo 20 de 10, full recomendado. Por lo menos la atención que me tocó a mí, el plato que me tocó a mí está muy bueno. Eso por lo menos mi opinión personal. Así que si ustedes han ido también al mercado y han ido a ese local, cuéntenme de sus comentarios acá. Dígame qué ciudad le gustaría que fuera a grabar, a qué lugar de la ciudad también fuera a grabar. Así que acá están mis redes sociales. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, deja tu comentario, sigue en Instagram, en TikTok de todos lados. Nos vemos. Chau gente. Oye, esto es un extra. Hay dos lobos marinos tras mío. No es que acá en Valdivia, en la costa negra se paran hartos lobos marinos. Así que... Pero un agregado. Chau. Jaja. Chau.